hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo por mi gente interactiva de youtube hoy les enseño a instalar el firmware open wrt en un link 61900 hace nos ayuda prácticamente para aquellas personas que tienen un buen router a nivel de hardware pero que han dejado de recibir asistencia por parte del fabricante bueno mi gente a verles cuento yo tengo un linces wrt 1900 hace este router es versión 2 porque pues hay dos versiones claro está este router hace rato de mucho tiempo por así decirlo no recibe actualizaciones por parte del fabricante sobre el firmware para aquellas personas que no saben que es el firmware es por así decirlo como el sistema operativo que te permite administrar el router cada vez que sacan una versión del firmware pues trae mejoras a nivel de rendimiento desempeño de seguridad y bueno otras cositas que hacen de que el router se comporte mejor a nivel de conexión entonces yo decía bueno hace mucho rato que no recibo actualizaciones que es lo que pasa incluso si yo leo aquí donde dice buscar actualizaciones mire que dice que no se encontraron actualizaciones esta es la versión actual pues bueno me fui a la página oficial del incis aquí está la versión 2.0 y me doy cuenta que la última actualización fue en el año 2018 hoy estamos a 2021 es decir que hace tres años no recibe asistencia de pronto puede ser el fabricante y bueno ya no eso también pues hace hace parte del marketing de que de que el consumidor se ve la necesidad de comprarse un router entonces pues investigando me he dado cuenta que estos routers por medio de open wrt que es un proyecto de código abierto es decir que muchas personas conocidas del tema han ido mejorando y desarrollando firwares con modificaciones que hacen que cada día sean más estables y que también conserven esas actualizaciones más recientes y aquí en esta página pues dice que es open dolor te puede leer un poco más de la hora en la parte descriptiva del vídeo también hay unas razones y ventajas que son bastante llamativas de por qué usar el open wrt y pues aquí tenemos de rendimiento y estabilidad te habla por ejemplo del de que reduce la latencia el retraso y habla de que pues realmente es estable que lleva muchos mucho tiempo usando este firmware en distintos dispositivos y que es bastante estable y fiable aquí está en la parte de ventaja nivel de seguridad y muchas otras cosas que después leer yo ya he usado este firmware me parece muy bueno y realmente si se notan cambios sé que tener un poco un poco de conocimiento para aprenderlo manejar pero pues nada que no se puede aún acostumbrar le voy a enseñar cómo instalar este firmware por si usted es de esas personas que está como en mi caso y que tiene que tiene un router y que quiere mejorarlo entonces lo que tienes que hacer es irte a esta página esta es la url y lo que tienes que hacer es buscar el modelo de tu router por ejemplo yo hace que es hace en la versión 2 le doy un clic y aquí me aparecen dos opciones una para descargar el firmware sin modificaciones o si de pronto yo ya tengo una versión y quiero lo único que quiero es como hacerle un upgrade es decir como actualizarlo mire que la versión es más reciente fue en este año en febrero 2021 entonces mire que es un firmware que ellos vienen trabajando y vienen mejorando entonces vamos a descargarlo lo que tenemos que hacer es darle clic ya saben ahí donde dice factory lo guardamos en una en una ruta donde sabemos que vamos a encontrar en firmware entonces voy a irme a mi route en lincis y lo que voy a hacer es flashearlo entonces aquí dice que si yo quiero cargar un firmware manualmente entonces puedo darle clic donde dice elegir archivo selecciono la imagen y luego le doy clic donde dice inicio entonces en este momento pues aparece un mensaje de que se va a actualizar en firmware y etcétera no entonces está seguro lo que sí recuerden que este firmware igual usted puede revertirlo es decir que si usted no le gustó ese openwrt se va a la página oficial y carga nuevamente el firmware original aquí dice que el router se está reiniciando hay que tener un poquito de calma mientras él se actualiza yo le recomiendo que usted haga el siguiente proceso para darse cuenta si el router ya está disponible con la tecla windows y la tecla R de ratón a la misma vez simultáneamente colocas cmd entonces la ip mi router es 192 168.1.1 entonces voy a agregarle este comando pin espacio menos t espacio le doy enter mire que hay comunicación entre el pc y el router aquí me muestra que hay respuesta yo creo que ya reinició bueno igual aquí aparece esperando esto yo ya me da cuenta que a veces se queda como allí entonces yo que hago abro nuevamente una ventana y coloco la ip de mi router para ingresar y mire que ha sido bastante rápido entonces aquí en el username siempre aparece como root el password te conserva el que tenías anteriormente en tu router entonces por ese lado la clave siempre va a ser la misma ese software es mucho más plano es decir tiene menos gráficas si te muestra aquí en status que es como la pantalla principal que siempre te brinda como la bienvenida o en primer plano es decir que te muestra información del sistema de la memoria de la red a nivel de ipv4 ipv6 y otros datos que son pues a nivel de dhcp en la versión ip4 ip6 también demuestra la red inalámbrica aparece por defecto de que la red se llama openwrt y siempre por defecto cuando tú instalas este firmware viene con las redes inalámbricas inhabilitadas entonces si hay que hacer una configuración de por sí siempre viene en inglés pero puedes pasar el firmware a español te muestro como lo pasa a español te ubicas donde dice a ver quien dice system te vas a donde dice software porque es que lo bueno este openwrt es que puedes descargar software que se va añadiendo a este firmware y ahí nos unos script bastante buenos que más adelante también vamos a hablar de uno de uno de ellos entonces tienes que irte aquí donde dice update list para actualizar la lista entonces el equipo es hace un proceso de búsqueda y aquí va a cargar pues todo el software que hay disponible para para este router o este modelo no se demora mucho no depende pues de la capacidad o ancho de banda que tengas luego le das clic aquí y aquí ya aparece pues la actualización entonces va a escribir aquí donde dice filtro base y rayita al medio y colocas español se llama lucy este que está aquí lucy y 18 en el base le damos instalar nuevamente instalar es muy rápido es muy rápido la verdad listo entonces voy a darle f5 y ya aquí ya está todo en español ahora voy a proceder a cambiar la contraseña de administración del router en todo momento este firmware me dice que tengo que cambiar la contraseña entonces de una es para que usted aprenda el proceso de cambiar dicha contraseña y por seguridad y por el consejo que me está apareciendo en todo momento entonces para ello vamos a irnos acá al menú superior nos vamos a sistema y luego donde dice administración y aquí ya podemos cambiar la contraseña yo igualmente voy a dejar la que tengo lo único que está haciendo es digitarla nuevamente y voy a guardar en este momento se doy la tecla f5 ya observo que el mensaje de advertencia o de sugerencia ya no aparece ahora vamos a irnos a la configuración de las interfaces inalámbricas igualmente quiero recordarle antes de pasar a esa parte que cada vez que usted ingrese a su router con su contraseña no se olvide de salir también como nos salimos del router o de la configuración del router dándole clic donde dice cerrar sesión cada vez que usted ingrese haga un cambio o quiera monitorear alguna parte de la configuración no se olvide darle donde dice cerrar sesión para irnos a la configuración o administración de redes inalámbricas vamos a irnos a la parte super red donde está el menú exactamente donde dice red y luego donde dice wifi damos un clic y aquí nos va a mostrar la vista general de wifi recuerde que este router maneja dos frecuencias dos canales uno de ellos va sobre los 2 gigahercios 2.4 gigahercios y la otra va sobre los 5 gigahercios son las dos frecuencias que maneja este error de más adelante igual les estaré mostrando cuáles son las exactas interfaces cuáles son las que vamos a configurar aquellas que aparecen como red wifi aquí aparece una y aquí aparece la otra su estado es desactivado porque si no lo estuviera sin antes haberle configurado la contraseña a esas interfaces cualquier dispositivo que haga un escaneo a nivel inalámbrico se puede conectar a su dispositivo y navegar gratuitamente o sin su permiso entonces vamos a configurar la primer interfaz inalámbrica vamos a darle clic donde dice editar y lo que tenemos que hacer es lo siguiente bueno lo primero es que en esta parte donde dice configuración general el SSID es el nombre de la red inalámbrica es decir cuando su móvil le da escanear va a buscar ese nombre va a encontrar ese nombre entonces vamos a configurarlo nosotros como con este nombre y voy a colocar que esta es la red de pires es el canal de los 5 gigahercios aquí están megahercios 5.180 megahercios y el ancho además es mucho más amplio maneja hasta los 80 megahercios bueno entonces vamos a colocarle a esta que esta es la de 5 gigahercios vamos a darle a uno le podemos dar guardar ahora vamos donde dice seguridad wifi aquí en clave de por si aparece esto en blanco y usted tiene que colocar la contraseña que usted quiera yo en este momento estoy dejando la misma que he tenido para que mis dispositivos móviles se vinculen automáticamente a ver no estoy seguro otra vez listo ahora si voy a darle ya a guardar listo dice campos inválidos bueno quiere decir que falta un carácter nuevamente ahora si voy a darle a guardar y listo luego tiene que darle nuevamente a guardar porque aquí parece que los tienen unos cambios pendientes que aún no ha guardado y por último guardar y aplicar esperamos el conteo listo ahora si ya como ya he configurado la seguridad de esta interfaz procedo a darle a activar esperamos un momento y listo en este momento ya se encuentra habilitada y pues algunos dispositivos pueden que se vinculen en este momento mientras eso sucede vamos a irnos ahora a esta otra interfaz que esta ya es la de los 2 gigahercios 2.4 gigahercios aquí aparece en megahercios 2.2 mil 400 megahercios vamos a dar el canal así como está mire que esta no maneja los 80 megahercios solamente hasta 40 aquí en el SSID vamos a colocar el nombre de la red inalámbrica este le voy a poner 2.0 y luego vamos a seguridad wifi lo mismo vamos a colocar la clave estando seguro la vamos a guardar y por último vamos a darle activar de una vez estamos activando y ahora guardemos los cambios sobre la vista general de interfaces inalámbricas pero voy a tomar mi móvil en este momento lo tengo en mi mano y voy a vincularme a la interfaz inalámbrica que cree ahí aparece por ejemplo la de 2.0 ustedes pueden observar si ven ahora voy a conectarme la de 5.0 vamos a ver ya no me demora en aparecer el estado de dispositivos conectados como lo muestra aquí y aquí ya aparece el 5.0 en esa parte aparece la dirección MAC el nombre del equipo que se figura como host el ruido y la señal está totalmente bueno y también la tasa de transferencia y recepción recuerde que esas interfaces usted puede mejorar los canales usted puede usar cualquiera de esos canales para que por si tiene ruido a veces tenemos vecinos que tienen señal en el mismo canal y puede generar interferencia con nuestros dispositivos eso si a usted le gustaría conocer sobre esta parte de cómo mejorar la interfaz inalámbrica pues me dejan un comentario y lo hacemos para terminar viene algo muy importante y es esta opción que vamos a encontrar en sistema y luego dice copia de seguridad en esta parte si usted quiere regresar a su antiguo firmware lo va a hacer desde aquí le da click donde dice grabar imagen le da explorar la carga le da abrir y por último cargar automáticamente se restablece al firmware que usted desee sin importar si tiene el open wrt ahora si quiere también restablecer las opciones de este firmware lo puede hacer desde aquí le das un click donde dice realizar restablecimiento también puedes guardar una copia de seguridad de todas tus opciones y en algún momento pues reinicias el restablecimiento lo único que tienes que hacer es darle click también donde dice subir archivo para restaurar la copia de seguridad bueno mi gente interactiva de youtube dos invitaciones la primera es que tenemos grupo discord para que cada vez vayamos contando con muchas más personas así mismo y creciendo la comunidad y que podamos compartir conocimiento y ayudarnos entre todos la segunda es otra invitación a que hagas parte de este canal te suscribas y actives la campanita donde dice todas las notificaciones así youtube se encarga de notificarte cada vez que suba un video y no te pierdas también la capacidad o la oportunidad de aprender con el video interactivo bueno como siempre se habló Frank Gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche